Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Tras permanecer varios días recluido en la unidad de cuidados intensivos de la clínica cardiovascular, falleció el dirigente Ismael Namén, miembro activo de la política regional, integrando el movimiento Integración Regional 1000, destacándose en distintas posiciones como el Consejo de Vallidupar y la Asamblea del César. La vida de Ismael Namén está ligada también al folclor vallenato, pues es hermano de Camilo y Melquisedec, ambos reconocidos en el ámbito musical. El cantante Jorge Oñate continúa en la UCI del Instituto Cardiovascular del César, debido a la infección respiratoria aguda y a la insuficiencia renal que padece. Familiares, allegados y fanáticos del artista se unen en oración por su pronta recuperación. A pocos días de iniciar el año escolar en los colegios del país, es bajo el índice de alumnos matriculados en las instituciones educativas públicas de Vallidupar y el César. Adu César, a través de su presidente, dijo que el gobierno local debe garantizar la salud de los alumnos, docentes y personal administrativo para evitar contagiarse con el COVID-19. Adu César, no ha sido convocada por la Secretaría de Educación Municipal de Vallidupar a los comités de alternancia. Por lo tanto, no es cierto que hayamos avalado o aprobado la implementación de la alternancia en el municipio de Vallidupar. En su tarea de controlar el microtráfico en Vallidupar y sus corregimientos, la policía, en asocio con el ejército, desvertebraron una banda conocida como los Bugis, que operaba en los sectores populares de la ciudad. Menores de edad para cumplir domicilios y llevarlos a los clientes. De esta manera es que se hace un seguimiento a esta persona. Una vez más, se registraron aglomeraciones en el balneario Hurtado de Vallidupar. El hecho quedó registrado en un video que circula en las redes sociales, donde se observa el mal comportamiento de la ciudadanía en medio de la pandemia por COVID-19. Eso es culpa de ustedes mismos. Hacen ustedes pelotes. En la vía que comunica del corregimiento de Aguas Blancas con el municipio de Bosconia, se presentó un siniestro obvial la noche de ayer en el que se vieron implicados tres vehículos, dos motocicletas y un automóvil. En el siniestro perdió la vida un adulto mayor identificado como Pedro Orozco, de 70 años, conductor de una de las dos motocicletas. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima manejaba en estado de embriaguez y al invadir el carril contrario, colisionó contra otro vehículo similar, en el que se transportaban dos policías que resultaron heridos. Los ocupantes del automotor resultaron ilesos. En medio de un hecho de intolerancia, fue asesinado a Garrote un pescador en zona rural del municipio de Astrea. Carlos Alberto Aguilar Marín falleció tras recibir varios golpes con un objeto contundente cuando discutía con el agresor por el pago de una cerveza. En la vía que comunica Río de Oro con Ocaña, delincuentes ultimaron al comunicador social Cristian Camilo Pérez. Hombres armados atacaron al periodista cuando intentaban despojarlo de la motocicleta en la que se desplazaba. La víctima perdió la vida cuando era atendido en un centro asistencial donde recibía atención médica. Un venezolano que conducía un ciclotaxi fue asesinado a balazos en zona rural del municipio de El Paso. Se trata de Leonardo de Jesús Garterol Mejía, de 26 años, hallado al lado de la bicicleta en la que se transportaba. Su deceso se produjo en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, hasta donde fue trasladado. El pasado fin de semana, la Liga de Fútbol de Salón del Cesar realizó una veeduría de jugadores para conformar las selecciones del departamento en las categorías C15, C17 y C21, a la que se dieron cita más de 70 salonistas de Valledupar, quienes demostraron su talento y habilidades en el Coliseo cubierto Julio Monsalvo Castilla. Seguimos ahora con el municipio de San Alberto, el día miércoles, donde estaremos también observando las diferentes categorías y también la categoría femenino. Hola amigos de CNS Noticias, hoy les tengo, como ven, invitadaso musical para CNS Noticias. Kevin Flores, bienvenido. Gracias por todo este apoyo, este cariño que siempre han tenido, siempre he contado con el apoyo de ustedes, por eso estamos aquí nuevamente con mi nuevo álbum John King, mi tercer trabajo discográfico. Es que tú me mueves el piso, cuando te veo me erizo, tú me llenas, nena, no importa que te digan lo que sea, tú eres quien controla el cubismo a la marea. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNS presenta CNS Noticias. Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal en coordinación con inteligencia militar del batallón de ingenieros lograron en las últimas horas la captura de 12 personas solicitadas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes en la ciudad de Valledupar. Gracias a esa infiltración de un agente con el apoyo de nuestro ejército, el batallón de ingenieros, se logra observar cómo se utilizaban los menores de edad, repito, menores de edad para cumplir domicilios y llevarlos a los clientes. De esta manera es que se hace un seguimiento a esta persona y se logra recaudar todo el material probatorio que es llevado a la fiscalía y esto nos da fundamento para poder realizar nueve allanamientos. Nueve allanamientos que resultaron positivos con las capturas, con las incautaciones, con el arma de juego, con dinero que también certifica el tráfico que se estaba dando acá. Entonces pienso que es uno de los primeros golpes de los que nos hemos comprometido y van a seguir los golpes a las estructuras dedicadas al microtráfico porque no podemos permitir, repito, que los niños y que los jóvenes que también desean hacer deporte sean afectados por este flagelo. Estas actividades se adelantaron en la invasión Brisas de la Popa donde mediante nueve allanamientos de forma simultánea fueron detenidos Dair Cervantes, el Oso, de 31 años, Heiner Palacio, Cachaco, de 29 años, Osiris Ospino, Oz, de 33 años, Mileidis Miranda, Mona, de 30 años, Rafael Antonio Corrales, Eléctrico, de 50 años, Cecilia Rincones, Negra, de 35 años, Pablo Vides, Elvides, de 28 años, Ana Tulia Vega, Tulia, de 35 años, Yesis Morillo, Dieci, de 28 años, María Arias Romero, La Flaca, Luis Arzusa Cachorro, Walter Moreno Hernández, Camerún, de 40 años de edad. Asimismo, estos operativos dejan la incautación de un arma de fuego tipo pistola artesanal, 12 dosis de cocaína y 100 gramos de marihuana, un teléfono y dinero en efectivo producto de la venta del narcótico. Sí se trata de una estructura porque incluso en medio de estas capturas estamos hablando de dos familias que están inmiscuidas en este hecho, donde se estaban empleando los bienes inmuebles para poder guardar y comercializar el estupefaciente. Esta estructura de manera concertada se dedicaba a la venta de estupefacientes en el sector antes mencionado, donde expendían marihuana y cocaína, liderados por alias El Oso, quien utilizaba los bienes inmuebles para la venta. Dentro de las labores de indagación realizadas, el agente infiltrado evidenció la presencia de menores de edad en la convicción de estas conductas punibles y se pudo establecer que en este sector se están generando lesiones personales, hurtos e incremento en el consumo de estupefacientes. En la Audiencia Pública de Legalización de Captura en Imputación de Cargos por parte del Juzgado Segundo Ambulante de la Ciudad de Valludupar, les fue ordenada la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valludupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Las autoridades de Valludupar cerraron nuevamente uno de los accesos al balneario Hurtado, sector turístico que bordea el río Guatapurí, principal afluente de la capital del Cesar. La medida se adoptó el pasado domingo tras la afluencia de un gran número de bañistas en el sector, sin preservar las medidas de bioseguridad, una situación que por poco se sale de control en medio de la creciente pandemia. Un grupo de personas violentó irresponsablemente el acceso al lugar. Esto ameritó que la fuerza pública actuara para retomar el control de la situación, explicó el secretario de Gobierno de Valludupar, Luis Galvis. La evidencia de este mal comportamiento y el desacato de las restricciones establecidas por el gobierno local quedó registrado en videos que circulan en redes sociales donde se aprecia el desborde de la multitud exponiéndose a la propagación del COVID-19. Entre el grupo se observa a un colectivo de venezolanos. Uno de ellos se dirigió directamente a la cámara y alegó sin recato alguno. Una actuación que fue rechazada tajantemente por los líderes migrantes de Valludupar quienes exigieron sanciones drásticas para este tipo de personas que ponen en enriquezco la vida de la comunidad en general. Rechazamos este acto bochornoso generado por los compatriotas irresponsables que se aglomeran en el río violando todas las medidas de seguridad establecidas por la Administración Municipal, afirmó Rafael Morales, uno de los líderes venezolanos de Valludupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas. Chutcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. A pocos días de iniciar el año escolar en los colegios del país, es bajo el índice de alumnos matriculados en las instituciones educativas públicas de Valludupar y el Cesar. Adu Cesar, a través de su presidente, dijo que el gobierno local debe garantizar la salud de los alumnos, docentes y personal administrativo para evitar contagiarse con el COVID-19. Ratificar que los maestros estamos listos para volvernos a encontrar en la escuela de retorno cuando estén listas las condiciones, se hayan destinado los recursos, adelantar las inversiones, las adecuaciones, las adaptaciones, la salubridad, bioseguridad y no haya riesgo inminente. Mientras tanto, continuaremos bajo la modalidad de educación desde la casa y el gobierno debe garantizar los requisitos de conectividad, de equipos tecnológicos, guías, dispositivos necesarios, también respetando la jornada laboral definida. De igual forma, el respaldo financiero para la organización académica y curricular. Por lo tanto, nos mantenemos no a la alternancia. He de aclarar que Adu Cesar no ha sido convocada por la Secretaría de Educación Municipal de Valludupar a los comités de alternancia. Por lo tanto, no es cierto que hayamos avalado o aprobado la implementación de la alternancia en el municipio de Valludupar. Por lo tanto, seguimos rechazando la alternancia en estos momentos críticos de la pandemia del COVID-19. Ya se inició el proceso de audiencias públicas por parte del Consejo Nacional Electoral para las revocatorias de mandatos a alcaldes por solicitud de los comités constituidos y admitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En todo el territorio nacional han sido admitidas 28 solicitudes de revocatorias, de las cuales 4 corresponden a 3 alcaldes del Departamento del Cesar. El pasado viernes se llevó a cabo la primera audiencia pública al alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, mientras que para el mandatario de Valludupar, Melo Castro, está prevista para el 28 de enero. Sin embargo, voceros del comité Amigos con Liderazgo, Unidos Somos Más, la cita fue aplazada para el 3 de febrero de 2020 a las 2 de la tarde. En la página oficial del CNE no se ve reflejada la mencionada fecha, por lo que en Valludupar se ha generado una gran expectativa al respecto, ya que existen sectores de la comunidad que apuestan la revocatoria del mandato de Castro González, al afirmar que su gestión en un año ha sido insignificante y carente de proyectos de envergadura para el municipio. Gremios de comerciantes, educadores, trabajadores de la salud, consideran necesario renovar el mandato municipal, ya que consideran que el territorio está sumergido en una parálisis económica que lo llevará al colapso y la disminución de la calidad de vida de los vallenatos. En el Cesar también se ha solicitado la revocatoria del alcalde del municipio de San Alberto y están en proceso las de Bosconia y el Gopey. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. No paran los siniestros viales. Un joven de 21 años murió tras sufrir un accidente de tránsito en hecho ocurrido en la calle 16 con carrera 31 del barrio La Popa en Valledupar. Se trata de Andrés Armando Kerguelen Munive, estudiante de universitario del programa Ingeniería Civil, el cual según las autoridades se transportaba en una motocicleta como parrillero y habría caído al suelo, sufriendo golpes en diferentes partes del cuerpo. La comunidad de inmediato, tras percatarse de lo sucedido, auxilió a la víctima y fue trasladada hasta la clínica de alta complejidad del Caribe de Valledupar, en donde pereció. Asimismo, se activaron las alarmas y las autoridades procedieron a hacer las investigaciones correspondientes para verificar cómo ocurrió este caso. Seguido a esto, hicieron posible la inspección técnica al cadáver, trasladándola a la borgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la práctica de la necropsia. A llegados habrían hecho una cadena de oración por este joven que infortunadamente no aguantó los golpes en el siniestro vial. Este medio de comunicación conoció que la víctima residía en el barrio Don Alberto de la capital del Cesar y será sepultado en esta misma ciudad. Sus compañeros de Universidad del Área Andina lamentan el deceso de este joven. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Jorge Oñate se recupera lentamente Así lo manifestó su hijo José Jorge Oñate quien aseguró que el Gilguero de América está respondiendo al tratamiento de manera favorable Explicó que su padre la noche anterior tuvo una respuesta favorable al tratamiento al que está siendo sometido en la clínica cardiovascular de Valledupar Según lo manifestó José Jorge Oñate, el ruiseñor del Cesar, que de seguir así pronto saldrá de cuidados intensivos José Jorge Oñate agradeció a los colegas de su padre y a los amantes de su música por los mensajes de ánimo y las cadenas de oración que para él han sido fundamentales en medio de este duro momento. Es de anotar que los colegas del intérprete le enviaron mensajes alentadores entre ellos Poncho Zuleta, quien mediante una misiva lo exhortó a que se recupere pronto y le dice Mi compadre del alma, mi contertulio que tanto quiero y admiro Un mensaje de optimismo, de fe en Dios que vamos a ser irosos y con buena salud para seguir cantándole al mundo nuestra música vallenata Como dignamente lo hemos hecho por más de 50 años Ánimo compadre Jorge, finalizó diciendo el pulmón de oro Los médicos hoy dicen que la mejoría que está presentando mi papá es impresionante y que así como va, rapidito va a salir de hoy Entonces sigamos en oraciones, dándole esa buena vibra que yo sé que el hombre va a salir adelante Un ciclotaxista fue asesinado a balazos en la vía nacional que en el municipio del Paso conduce al corregimiento de Arjona Cesar a la altura del kilómetro 2 Se trata de Leonardo de Jesús Graterol Mejía de 26 años oriundo de Venezuela, el cual se transportaba en un ciclotaxi y fue abordado por sujetos desconocidos quienes le dispararon en repetidas ocasiones La comunidad al llegar al sitio encontró a Graterol Mejía sujetado de un alambre de púa Mientras auxiliaba se lograban observar que el sujeto presenta unos orificios al parecer producidos por arma de fuego, dijo una fuente del caso La ciudadanía rápidamente auxilió a la víctima y trasladó en una camioneta que transitaba por la vía al hospital Hernando Quintero Blanco del municipio del Paso El galeno de turno de dicho centro de salud aseveró que el venezolano presentó un orificio en la región escapular izquierda, un orificio en la región axilar izquierda y un orificio en el antebrazo izquierdo un hematoma en la región parietal izquierda en la cabeza por lo que fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar donde finalmente falleció A este hombre se le había encontrado una bolsita plástica que en su interior contiene una sustancia polvirulenta con características similares a la base de coca manifestando que se le había encontrado al lesionado en la valoración médica en uno de los bolsillos de su pantalón explica una fuente judicial a este medio de comunicación Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes, nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques GPS Alarma CYJ Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes, nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece C-109 Valle de Parcesan Tres dieciséis, tres dieciséis, tres dieciséis, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceva Almacén agropecuario Ofrecemos herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mangueras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota Es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada Y soporte técnico al cliente Whatsapp Tres cero uno Seis cero tres Setenta ochenta y ocho Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle veinte Número once doscientos once En el sector del mercado público en Valledupar Agroceva Almacén Agropecuario Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso Morales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones el poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almohabanera En La Paz, Cesar Cristian Camilo Pérez Sillera Comunicador social de profesión fue herido el pasado viernes 22 de enero en la vía que comunica Ocaña con Río de Oro Las versiones del suceso establecen que Cristian se movilizaba en su motocicleta cuando fue asaltado por sujetos que le dispararon en dos oportunidades para robarlo En el momento quedó gravemente herido y fue trasladado al hospital Emiro Guintero Cañizares Donde en las últimas horas falleció por la gravedad de sus heridas Pérez Sillera, conocido como Grossi Era egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña y vivía con su esposa y sus dos hijas en el barrio 20 de Julio De un golpe en el pecho habría muerto el pescador Carlos Alberto Aguilar Marín de 39 años Luego de que fuera empujado en medio de una riña en una gallera de la vereda El Hebrón En el corregimiento de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea Según el reporte de las autoridades, Aguilar al parecer tuvo un altercado con otro sujeto En medio del cual lo empujaron cayendo al suelo desde su propia altura Recibiendo un golpe en el tórax que lo habría hecho convulsionar Por lo que fue trasladado a un centro asistencial de la localidad a donde llegó sin signos vitales La muerte de este hombre ocasiona la alteración del orden público en esa población Donde varias personas trataron de arremeter contra algunas instalaciones de la localidad No obstante, la policía con acompañamiento del ejército recuperó la calma Mientras adelanta la investigación para establecer los hechos que rodearon la muerte de esta persona Y dar con el presunto responsable de esta El cadáver de Carlos Alberto Aguilar fue trasladado a la morgue de Chiriguaná A fin de establecer con certeza las causas del deceso La víctima trabajaba como pescador en el corregimiento de Santa Cecilia Y era padre de seis hijos Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Unidades policiales ubicados en el municipio de Pueblo Bello y Chiriguaná Lograron en las últimas horas mediante labores de patrullaje sobre los sectores críticos de cada una de las localidades La recaptura de dos hombres, los cuales deberían estar cumpliendo condena El primer caso se adelantó en Pueblo Bello en la calle 9 con carrera quinta del barrio centro de esa localidad Donde fue capturado Jairo Sarmiento de 29 años Residente en el barrio Altos de Pimienta en Valledupar Quien presenta orden de detención domiciliaria por el delito de receptación El ciudadano antes mencionado se encontraba fuera de la jurisdicción donde debería estar cumpliendo la condena El recapturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fuga de preso Asimismo, en el municipio de Chiriguaná, en labores de patrullaje y control en el barrio Santropel Se observa un ciudadano quien al notar la presencia policial emprende la huida Iniciándose una persecución que se extendió hasta el barrio Manzanares Al momento de ser alcanzado por las unidades del cuadrante Se identifica al señor Kevin Junior Díaz Sánchez de nacionalidad venezolana El cual se había fugado de la cárcel municipal de este lugar Por lo que se da a conocer sus derechos como capturado por el delito de fuga de presos Por lo anterior fue dejado a disposición de la autoridad competente La cual ordena detención nuevamente en centro carcelario Unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte Lograron en las últimas horas la captura de un hombre el cual se movilizaba en una motocicleta Transportando diferentes sustancias de estupefacientes listos para distribuir en el municipio de Aguachica El operativo fue adelantado mediante aportes de fuentes humanas Registros a vehículos y solicitud de antecedentes a personas En puesto de control ubicado en el kilómetro cuadro en la vía que conduce al municipio de Ocaña En el departamento de Norte de Santander En el sector antes mencionado se le hace la señal de paro a una persona A la cual se movilizaba en una motocicleta Quien posteriormente se ha identificado como Neiro Libardo Ruiz Buitrago De 39 años de edad natural de Simití Bolívar A quien se le encontró en su poder 1000 gramos de base de coca 2060 gramos de bazuco y 80 gramos de heroína Esta sustancia tendría un valor de 6 millones de pesos en el mercado Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido Y posteriormente es conducido con la moto y el estupefaciente A las instalaciones de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica Donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Un motociclista muerto y dos policías heridos deja accidente en Aguas Blancas En la vía que del corregimiento de Aguas Blancas conduce a Bosconia Un motociclista perdió la vida y dos patrulleros de la policía resultaron heridos En un accidente de tránsito en el que estuvieron involucradas dos motocicletas y un automóvil De acuerdo con las autoridades, al parecer el conductor de la moto invadió el carril Por donde se desplazaba otra moto y un carro Generando el siniestro a la altura del kilómetro 75 del tramo en mención En hechos ocurridos la noche del pasado domingo La persona fallecida en el lugar fue identificada como Pedro Orozco de 70 años Los uniformados que registran fracturas en brazos y piernas Están adscritos a la estación policial de Aguas Blancas Siendo trasladados a un centro asistencial Unidades de criminalística de la policía de tránsito Practicaron la inspección del cadáver de Pedro Orozco Para la respectiva necropsia Según reportes iniciales, el conductor de la moto que ocasionó el accidente Presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes Las autoridades han insistido en el acatamiento de las normas Y conducir con prudencia a fin de evitar que se sigan presentando tragedias viales En el departamento del Cesar Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba Almacén Agropecuario Ofrecemos herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mantiras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota Es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada Y soporte técnico al cliente Whatsapp 301-603-7088 Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle 20 Número 11-211 En el sector del mercado público en Valledupar Agroceba Almacén Agropecuario Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso Morales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar Desde muy temprano Una comisión encabezada por el alcalde Martín Zuleta Mieles Está realizando visitas técnicas de inspección y seguimiento A las nuevas conexiones realizadas en el sistema de redes humedas del municipio de La Paz Para conseguir que el agua llegue a los hogares pacíficos Para esta tarde está programada una reunión con interventoría y contratistas de la obra De reposición de redes humedas Con la intención de garantizar un plan de trabajo que acabe de una vez Con el desabastecimiento que hace padecer a los habitantes del municipio de La Paz En dos situaciones, yo entrego unas redes óptimas en funcionamiento Y hoy me están entregando unas redes que no están en funcionamiento ¿Qué buscamos nosotros? Como gerente de la empresa de servicios públicos Que me la entregue conforme la recibieron cuando empezaron las ejecuciones Eso buscamos nosotros, no buscamos algo diferente Si ellos no resuelven el problema de aquí a mañana Para que todos estos barrios tengan el agua Usted me dice a mí, ¿qué vamos a hacer? Y yo si me toca poner Usted sabe cómo soy yo Porque a mí no me duele sacar plata de mi bolsillo para beneficiar a la gente Ponemos las llaves, lo que haya que hacer Para que la comunidad tenga agua Lo hacemos nosotros Que ellos aquí no me pegan un tubo más No, es que ya acabamos de poner el tubo Es que precisamente estamos en eso No, yo no lo voy a escuchar más Yo solamente vine a decirle lo que le dije Oye, no, no, no Es que yo lo que necesito es que me resuelva Porque es que aquí el gerente Esperen si hay un mentico, señora Aquí el gerente y el señor personero Han se han reunido con ustedes más de 30 veces Y ustedes siempre con lo mismo Pero el sistema de presencia de construcción No, no, sí, pero es que Usted mientras construye Usted puede resolverle el problema del agua a la gente Yo sé Si es que yo sé y entiendo Que un proyecto ocasiona dificultades Pero es que ustedes a diario Es ilógico Que usted me tenga a mí un barrio 15, 17, 20 días sin agua ¿Oye? No, señor Arregle eso y hablamos Estamos construyendo Arregle eso y hablamos Hemos dispuesto de carro tanques con agua Para suministro del líquido vital A las viviendas de nuestro municipio Aseveró el mandatario local Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016 El pasado fin de semana La Liga de Fútbol de Salón del Cesar Realizó una veeduría de jugadores Para conformar las selecciones del departamento En las categorías C15, C17 y C21 A la que se dieron cita Más de 70 salonistas de Valledupar Quienes demostraron su talento y habilidades En el coliseo cubierto Julio Monsalvo Castilla Agradecerle inicialmente a CNC Por estar atento a lo que es el fútbol de salón Y sí, iniciamos actividades Desde la semana pasada Donde estamos haciendo un recorrido Por algunos municipios del departamento del Cesar Que es lo que realmente quiere Nuestro secretario de Deportes, Régulo Pineda Descentralizar las selecciones Y que se puedan tener deportistas De otros municipios Hoy estamos en la ciudad de Valledupar Donde hicimos una convocatoria Desde el día sábado Culminándola de la mejor manera posible Con unos talentos excepcionales El presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Cesar Profesor William Dan Ariño Comentó que el chequeo de posibles seleccionados A los torneos nacionales Que continúa el próximo miércoles y jueves En el municipio de San Alberto Forma parte del plan de trabajo Que su gestión realiza Considerando el calendario de 2021 Bueno, las actividades federadas Que son los torneos federados Que ya el calendario salió Tenemos la categoría C15 Que es selectivo para Selección Colombia Y que este año tiene mundial La categoría C17 Que también es selectiva para Selección Colombia Y también tiene mundial Y la categoría, como lo dije anteriormente La C21 Que son las que nos van a estar representando En los próximos clasificatorios Juegos Nacionales Esos son los torneos federados Que estamos a la disposición de ir También tenemos la rama femenino Donde vamos a participar En los dos torneos profesionales Para darle un poquito de evolución A estas muchachas Y que puedan hacer una buena representación Y aparte de eso Prepararnos para lo que son Los clasificatorios También en esta categoría Los equipos profesionales De fútbol de salón de la ciudad Real Valledupar en masculino Y Real femenino Continúan su preparación De cara a sus compromisos Del presente año De la mano de la Liga Del Departamento del Cesar Planes para primero El Real Valledupar Tratar de iniciar el proceso Nuevamente Tratar de seguir con el grupo Que ya traían Incluir a algunos deportistas Estamos a la disposición El torneo comienza En el mes de abril Comenzar en el mes de marzo Iniciar ese proceso Y con la categoría femenino Tenemos una participación Que es la Superliga Que no se pudo hacer El año pasado Y se inicia El 26 de febrero Al 7 de marzo Con un equipo Que ya viene preparándose Desde el año anterior En cabeza De el profesor Eber Quiroz Quien ha estado Al frente de este grupo Y va a ser Quien las dirige En ese Superliga 2020 Que se va a realuzar En la ciudad de Cali Hola amigos de CNS Noticias Hoy les tengo Como ven Invitadaso musical Para CNS Noticias Kevin Flores Bienvenido A nuestro canal de noticias Gracias por la invitación Feliz Ya tu sabes Aceptando Todo este Ustedes me aceptaron La invitación De estar en mi rueda de prensa Y gracias por Por todo este apoyo Este cariño Que siempre han tenido Siempre he contado Con el apoyo de ustedes Por eso estamos aquí Nuevamente con mi nuevo álbum John King Mi tercer trabajo discográfico Precisamente de eso Estamos hablando Mira aquí lo tengo Recién salido del horno Joe King ¿Qué significa Joe King? John King significa Rey joven O sea yo soy un rey joven Del género Champeta Urbana Muerte Aparte Y por eso Lanzamos algo Algo muy fresco Para el público Una mezcla De varios ritmos Claro sin dejar El trabajo De lo que es nuestra champeta Sin descuidar ese trabajo Y bueno Tu sabes CNSL John King Se viene duro Álbum completo 13 temas Ya disponibles En lo que son Plataformas digitales Y tú lo tienes ya En tus manos Yo soy uno de los afortunados Que puede tener ya Este álbum en sus manos ¿Cuál es el primer sencillo Que estamos aquí promocionando De Joe King? Bueno el primer sencillo Ya Es que bueno la primera canción O de las primeras que salieron Una que se llama Voy Ella quiere yo voy Sin miedo le llego Y la cojo como ayer Le quedo gustando Y se lo voy a hacer otra vez Esa es una de las primeras Que se llama Voy Ya salió El video oficial Ya está por ahí rondando Y ahora acabamos de soltar una Que se llama Me mueve el piso Que está un video también Dando por ahí O sea ya todo este álbum Tiene video Entonces están saliendo Estoy soltando los videos Por ejemplo este mail El siguiente mail Así sucesivamente van a disfrutar De un álbum completo Salió antes en pandemia Y ahora la voy a hacer todo esto Me mueve el piso La que tiene dos videos en YouTube ya Si esa me mueve el piso La que tiene video en YouTube Es que tú me mueves el piso Cuando te veo me erizo Tú me llenas Nena No importa que te digan lo que sea Tú eres el que controla Subir y baja la marea Es que tú me mueves el piso Cuando te veo me erizo Tú me llenas Nena No importa que te digan lo que sea Tú eres el que controla Subir y baja la marea Es que tú me mueves el piso Cuando te veo me erizo Tú me llenas Nena No importa que te digan lo que sea Tú eres el que controla Subir y baja la marea Oiga va a ponernos a gozar Precisamente en este tiempo Que estamos todos como un poco afligidos ¿No? Y un poco achicopalados Por este tema de salud mundial Mi hermano Lo que tenemos que estar en casa Súper bacano Pasándola súper bien Y hay que seguir sacando en música A los que somos artistas Seguir Nunca descuidando Que excusa de pandemia Esto es de mucho trabajo Y mucho flow Y mucho flow Mucho meca Es parte del can Eso Para ponernos a gozar Y a divertirnos un poco ¿No? Porque de eso se trata la vida De gozarnos y divertirnos Y sobre todo con este ritmo musical Que Kevin Flores nos tiene acostumbrados Desde hace un tiempo Claro que sí Así que gócense este álbum completo El John King De parte de Kevin Flores El rey de la champeta urbana Aquí en Valle de Upar Ya tú sabes Pásenla súper bien Vamos ahorita a hacer una comida Con todos nuestros amigos Disfrútenlo Tú sabes King Kevin Flores John King Disponible CNC ¡Qué lío! Es para esas relaciones que La número tres Es para esas relaciones que Es para esas personas que tienen dos relaciones Que se viven doble vida Es más le dice Tengo una que sí sabe querer Y otra que insiste Una quiere amor La otra placer Que voy a hacer Ay, Luna Dime Ven a ayudarme Dame Dame una señal Pa' ver Con cuál quedarme Dime Luna Dime Dime ¿Cuál es la mejor? Pa' mí Dame una señal Pa' ver Con cuál quedarme Dime Anoche Las llamé Otra Hacienda Dime 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 Gracias por ver el video.